aquel que regula el teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Entendemos que con esta medida vamos a ofrecer a los empleados públicos la posibilidad de prestar un servicio a través de la modalidad del teletrabajo que estamos convencidos de que tiene importantes beneficios sociales, todos aquellos que tienen que ver con mejorar las posibilidades de conciliación de la vida personal y familiar de nuestros empleados y de nuestras empleadas públicas, una medida que creemos también va a repercutir en la mejora de la productividad y una medida que también aporta beneficios económicos para el sector público ya que permite reducir costes, entre otros, de material, desplazamiento, en definitiva, de lo que significa el teletrabajo frente al trabajo físico y presencial que realizan nuestros funcionarios públicos. En los últimos años y desde el plan Concilia que puso en marcha hace ya años el Gobierno de España son distintas las administraciones públicas, no solo gobiernos, también universidades que vienen implantando y regulando el teletrabajo de manera progresiva. También en la Unión Europea desde el año 2002 hay un acuerdo marco europeo sobre teletrabajo que quiere promover por esos beneficios sociales y económicos que les razonaba con anterioridad las bondades del teletrabajo, convencidos de que es un paso importante en aras a mejorar la conciliación personal y familiar de nuestros funcionarios públicos. ¿Cómo se podrá acceder al teletrabajo? Pues se hará mediante una convocatoria anual que realizará el órgano gestor competente, léase Dirección General de Función Pública, y se hará además de forma ágil, el trámite será telemático a través del portal del empleado público. Las convocatorias serán anuales con la excepción de las empleadas públicas en periodo de gestación y de las empleadas públicas víctimas de la violencia de género. Por tanto, no hacemos con esto nada excepcional, sino simplemente cumplimos con lo que dice la ley de igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género de Extremadura.